Hola a todos, soy Erwin y estamos aquí de nuevo en Sol Calibus Lost Swords Y bueno, vamos a continuar con lo que sería el capítulo 2 de Astronomía Y bueno, una cosa que tengo que deciros antes es que no sé con qué personaje voy a jugar Con el que esté predeterminado puesto Entre los dos personajes que tengo porque el otro día jugando Me puse a ver dónde está Este me hice, este, para desbloquear a Nygmer Y lo desbloqueé Y bueno, no sé cuál tengo ahora mismo seleccionado para jugar Si Nygmer o Siegfried Pero bueno, de todas maneras lo descubriremos en unos instantes Así que bueno, capítulo 2 7 de AP Y a ver, vale, vamos a usar aquí al coleca Aquiles Y bueno, otro episodio más este Recuerdo que no nos lo conseguimos pasar Porque no teníamos ticket de continuación Así que bueno, a ver cómo se nos da ahora Espero que consigamos pasarlo Y la verdad es que no sé Lo que sería la extensión de la campaña, por así decirlo De un modo este, campaña En dificultad normal Que es en el que lo voy a hacer Difícil no nos suba Y bueno pues, a ver Que le tenemos A nuestro tío Y vale Le quitamos la armadura Perfecto Venga hombre, fuerte Venga tío Y vale, se nos va a tomar Perfecto Yo quiero hacer la patada voladora Esa que hicimos una vez Pero que fue una patada voladora Hola Toda por su Mierda, está cubierto Hombre Vamos Otra vez Esa Ahí va Y KO Vale y tenemos el máximo de estos ataques final Para ahora El último tío Que este fue el que nos eliminó me parece Hostia Dios mío, que más al otro vez Me tiene que salir tío Vale, ya sé como se hace Tienes que darle a Hostia vaya ¿no? Tiene que dar lo que sería Ir corriendo para él Le das para atrás Y ya lo que sería la patada Eh, ya lo quiero hacer tío Y darle una vez Eh Tío no me salga Joder No, me tiene que salir, eh Me tiene que salir Que me lleve aquí media hora O que le den por culo Joder Ahora no me sale Me ha salido antes un montón de veces Y ahora no me sale Me he esperado mucho mejor Pues está bastante bueno Puedo matar Estaría Muy bueno Puedo matar un tío con Con las patadas voladas a esa Y bueno Lo hemos pasado Sería el capítulo 2 A ver cuántos capítulos tiene este Supongo que más Más de 3 Seguro Vale A ver objetos adquiridos Vale Perfecto Tenemos ya 100.000 de oro Que a ver en qué no lo podemos gastar Lo más seguro es fabricar y mejorar objetos Porque básicamente lo que se puede hacer con el oro Porque armaduras y armas Esas no se pueden comprar por ningún lado Por lo menos que yo haya visto Capítulo 3 Vámonos A por ello A ver es que nos elegimos Misurugi A este Y ahora pues A ver Contra a quién nos enfrentamos Contra a quién me refiero A tipos de De personaje Y a ver si no Nos lo ponen demasiado complicado Para tener así Serían los Dos episodios Joder tío Siempre he venido los dos De estos los dos capítulos Por episodio No hay Me vale Bueno, no te gache Joder, de verdad Ahí está Uy, se lo llevo enganchado con la patada, tío Se agachado en el momento que le estaba dando, tío ¿Qué? ¡Hala! ¡Hostia! ¡Lo mío! Me lo cargo un pujón, eh Vale, mira, este sí que le ha enganchado la patada, eh Yo creo que le ha enganchado y cargarlo Vale, a ver si le pongo yo este ¡Vamos! 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 Cuidado Vale ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, hoy tendréis como veis pues... tres capítulos así que consideradlo... un capítulo especial en nombre es para que me duele un poco más el vídeo Ya que últimamente he estado trayendo todo por debajo de 10 minutos Así que os voy a hacer uno por encima de 10 minutos. Vamos a morir. No sé si no sangrienta. Eh, eh, eh. Eh, quédate ya la maldita armadura. Hostia, vaya a patada. Joder. Uff, in-extreming. Uy, madre mía, déjeme comer. Eh, cuidadito, eh. Cabezazo. Es que haría la patada voladora, tío. Estoy obsesionando la patada voladora. Estaba pegando con un palo, tío. Lo que ha hecho el palo más. Tú, joder. Ah, esto va a ser fácil. Pasamos con algo, eh. Corsario resplandeciente. Voy a tener que ganar el mismo en fin. Ahora, por aquí. Venga, venga, venga. No tengo miedo, pero bueno. No tengo miedo. Vale, perfecto, perfecto. Esto está pegado rápido, pero... No hace una mierda. Eh Vamos, tío Quiero... Por aquí Uf No, 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 no ¡No! Maldito hijo de... Su puta madre Su putísima madre, tío Que nos ha matado justo al final Joder Pues lo voy a intentar otra vez Mega sudo Esto hay que intentarlo otra vez Si tenemos AP, claro Si, si tenemos Por uno Miren, tío, es Chris Joder Que rabia Estoy... Antes de... Antes de matarlo Que es que la que va a nadie Le soplaba tú la orejilla y se moría Pero es que, tío Fue una rabia de madre A ver si... Si esta vez podemos Esta vez es que Lo voy a conseguir Como que... Tengo un cajudo Que lo voy a conseguir, hombre Que... Vamos El último suspiro El mamonazo Nos ha ganado Esto es que rapidito ahora, ¿eh? Vale Maldita, cabrón ¿Eh? Fuerte, mister Joder Me cago en un muerto Vete de aquí No te quiero ¿Qué? Hombre Vale Adiós Fuera Madre mía Joder Mete la espadita Por debajo Del suelo Tuve Con un muelo enliferado ¡Vale! ¡Aplá! A ver quién puede bajar Tú y tú, yo ¡Vale! Joder Ahora sí que está me dando paliza, ¿eh? Muy fácil Venga Ven para acá Para que te queda bueno Venga, vale Eh, eh, eh No, 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 otra vez no, eh Dale, dale duro Dale Hostia Ahí te ha tomado por culo, joder Joder Ahí te pudra Vamos Por lo de antes Hijo puta Venga, a ver Que nos dan en los cofrecitos Yo creo que subiría un nivel ahora al personaje Me hemos quedado con 12 AP, tío Qué penoso Yo creo que salga ahora El resumen de la experiencia Uy Por 131 A ver esos objetos Vale, otro casco de Gamebook Perla de Amistad 1 Pues vale Bueno, hemos completado lo que sería Astronomía Otro episodio más No sé cuánto llevaremos ya de Sol Calibur No sé cuánto llevaremos ya de Sol Calibur 12.000 monedas A ver, tu inventario de equipo está al completo Vendo, fabrica, también puedes poder ir usando el plan de Amato No podemos iniciar misiones mientras sea completo No podemos iniciar misiones mientras sea completo Pues vale A ver a dónde nos lleva Espero que no nos lleve a lo del menú de las misiones Set de poder No sé qué será Creo que llena el inventario Vamos a comprobarlo de hecho Modo online Está puesto en modo online Así que tiene que sincronizar los trofeos A ver, coño Sin modo online ni mierda Quiero ver Obviar el trofeo ese Si de paso Os enseño un poquillo los trofeos Cambiar modo Offline Ahí va Set de poder Llega tu cofre de equipamiento Sí Completa sin comisiones Esto ya está en un derecho No me aseguro, ¿no? Capítulo 4 De epílogo Separación Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado Si hay minuto de vídeo No os quedareis tampoco Así que bueno Nuevo episodio terminado Astronomía Como digo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós